Hola mis amigos, nuevamente con ustedes y hoy que le tengo, hoy le tengo otro video de cocina hoy vamos a hacer, por aquí tengo una carne de cerdo, que les quiero enseñar el precio para más o menos para que ustedes vayan observando el precio, ahí está por el precio en CIDIS, no en dólares americanos, está a 25.20 después lo voy a estar diciendo más o menos como es el precio, y conseguí una calabacita esto es más que una calabacita, es una calabazota, entonces voy a hacer esta carne de cerdo a estilo Leti de la Fuente, necesito mazotas naturales, pero como no tenemos mazotas pues yo compré un pote de maíz, vamos a hacer esta calabacita, vamos a guisar esta carne de cerdo con calabacita, maíz, un poquito de chile, verdad, yo recuerdo cuando yo estaba en Texas viviendo Leti de la Fuente una vez, y si yo tengo unas tortillas por ahí también voy a hacer las tortillitas, voy a hacer un arroz blanco, o no, voy a hacer un arroz amarillo luego voy a hacer un arroz blanco, y voy a hacer esta carnicita, porque lo primero que vamos a hacer es que vamos a lavar nuestra carne la vamos a poner a hervir, cuando ya la carne más o menos esté blandita, entonces le vamos a aplicar la calabacita, echarle el maíz, el sofrito y todo eso que tenemos para hacer nuestra calabacita con carne de cerdo aquí desde Gana, mi cocina para cocinar bueno mis amores, por aquí yo tengo la carne y por aquí yo tengo agua yo no uso agua de la pluma para nada, para cocinar, no yo siempre que, para lavar mis carnes, para lavar mis vegetales yo uso esta agüita, lavo mi carne y realmente lo que hago es que uso agua para cocinar, esta agua la uso para cocinar realmente mi esposo, yo siempre le digo, no me gusta usar esa agua, mi esposo tampoco quiere que yo use esa agua para nada ya les dije, esa agua solamente es para fregar, para lavar ropa, lavar el piso, para los toiles pero yo cocino con agua esta agua y esta agua es lo que vale, el paquete lo que vale son 4 dólares, no americano no sale yo creo que ni un dólar no sale ni un dólar así yo prefiero yo usar esta agua ahora yo pongo y le pongo el vino y ya por aquí puse mi carne a ablandar yo le voy a poner un consome de carne le voy a poner también un chile de árbol yo creo que lo tengo por ahí, si nomás me equivoco por aquí tiene un saborcito como diferente ok, por aquí tengo mi consome se lo voy a poner por aquí y por aquí tengo chile japonés este chile japonés yo pensé que era chile de árbol, pero no, chile japonés le voy a poner uno le voy a poner unласome , si nomás le voy a poner un chile japonés y se lo voy a poner por aquí se lo voy a picar y se lo voy a poner por aquí ahí esta le voy a poner el cheo ok, le voy a poner dos chiles japonés este es opcional, no se lo tienen que poner yo se lo pongo porque a mi esposa le encanta, le encanta el chile y no sé que sabor realmente le va a este chile japonés es la primera vez que lo voy a estar usando entonces yo tengo por aquí lo que es la calabacita y tengo el pote de maíz el pote de maíz le vamos a botar el agua entonces la calabacita la vamos a picar y la vamos a lavar y esto es lo que vamos a usar cuando ya la carne esté casi blanda que le falten por lo menos dos o tres minutitos entonces picamos, lo lavamos bien y se lo echamos como pueden observar por ahí le eche ajo en polvo o en grano como pueden ver, está ajo seco y los dos chiles japonés que viene siendo más o menos como el chile de árbol me imagino yo así que vamos a esperar que se comience a hervir y recuerdo que cuando empiece a blandar pues entonces le echamos lo que es la calabacita bueno, ya la carne podemos notar que se ablandó y como la carne se ablandó ahora es tiempo de que yo le voy a poner la calabacita y el maíz yo tengo un poco de aquí le bote el agua al maíz y tengo la calabacita, ya la lavé y la corté en este tamañito así que la vamos a poner en la carne ahí está y le vamos a poner todos los condimentos vamos a poner lo que es sazón vamos a poner lo que es sofrito salsa de tomate y recuerde que cuando la calabacita comience a cocinarse también va a bajar el tamaño lo va a reducir así que yo lo voy a poner todo aquí le vamos a poner sofrito dos cucharitas de sofrito medio paquetito de salsa de tomate un colorante un poquito de orégano y así ok por aquí tengo un consomé de tomate eso lo voy a poner le voy a poner pimienta esto es al gusto este más o menos por aquí le voy a poner un poquito de pimienta ahí le puse pimienta y le voy a poner lo que es el colorante le voy a poner también yo tengo por aquí lo que es medio sobrecito de pasta de tomate y se las voy a ir poniendo por aquí por aquí poniendo voy a ir doblando y doblando y doblando hasta que salga mi pasta de tomate ahí está ahí está entonces le voy a poner también mi sofrito le voy a poner dos cucharitas de sofrito aquí tengo una y tengo dos ahí está aquí también le vamos a poner orégano seco mmmm el orégano está riquísimo y todavía ha comenzado a cocinarse bien tengo el que es orégano le voy a polvorar un poquito de orégano por aquí para tener un poquito de orégano por aquí para tener un poquito de orégano y entonces yo me encontré esta zanahoria y yo la voy a picar y también te la voy a echar ahí y también te la voy a echar ahí y te la voy a picar unas redonditas y te la voy a echar para que se cocine juntamente con la calabacita invité al pastor a comer pero tenía un un miri que así que se tuvo que ir y no se pudo quedar no hubiese gustado llamé a la pastora Johanna Lara porque él quería hablar con ella pero estaba predicando por un alma que se haya convertido a través de la de internet y no nos pudimos comunicar con ella pero en otra ocasión será y bueno aquí pusimos todo nada más dejar que eso comience a hervir yo le voy a poner un poquito de y está de hecho bueno yo le voy a poner un poquito de aceite como si fuera aceite de achiote un poquito nada más ahí está de palma este es aceite que le llaman aceite de palma pero yo le llamo aceite de achiote porque es como si fuera aceite de achiote ellos lo usan para todo y yo también un poco de agua ahora yo le voy a bajar el fuego porque no quiero que se me vire porque le eché un poquito más de agua para que se cocine lo que es la calabacita y se cocine también lo que es la zanahoria esto va a ser servido como arrocito y aguacate así que espero que usted estos vídeos desde ganas bueno yo usé dos bolsitas de estas de agua para hacer mi arroz aquí tengo el arroz y aquí tengo un sobrecito que se llama mi arroz yo tenía como cuatro y los dejé los dejé en una maleta equivocado y aquí tengo las dos bolsitas de agua que le puse y voy a poner este sobrecito y voy a poner mi arroz con un poquito de aceite y no le echamos sal bueno por aquí le puse un poquito de aceite y le voy a poner mi sobrecito Nord aquí para hacer mi arrocito amarillo no le vamos a poner nada más simplemente este sobrecito le da el colorcito ese de un saborcito rico para acompañar lo que es es mi mi carne que hice hoy con calabacita maíz y zanahoria no necesitan sal y le voy a poner dos tazas de arroz una me dijo oye cuando tú no lavas el arroz yo el arroz jasmin nunca lo lavo pero si ustedes lo quieren lavar ¿verdad? cada cual cocina diferente le voy a poner dos tazas y media de arroz porque el señor está arreglando lo que es el agua y lo invite a comer así que él va a comer con nosotros hoy así que yo voy a poner este arroz aquí y eso es todo así que regreso ahorita bueno aquí pueden ver que puse el arroz me gusta despegarlo de abajo para que no se pegue mucho pegado aunque a mi marido le encanta el pegado así que yo lo dejo ahí y la carne es que está atrás mis amores esa carne está de show tiene un sabor mi marido va a quedar ahora una sin idea como sacarme ah yo creo que él se enamora más esta de show les digo mis amores miren eso miren chanahoria maíz salabasita miren eso ahí lo que se salió el paston Ahorita un poco la carne va enfrente, tiene que estar caldito, le está espesando, ay no, 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 esto está hecho, déjame probarlo, probarlo, guau, yo te he hecho una, yo te quedo aquí, nos vemos ahorita, bueno mis amores, si quedo mi carne guisadita, yo comí, esperaba que mi marido termine con el plomero, a servirle, pero quedo de show, así que, le invito a que haga esta carne, y también le hice un arroz por aquí, ahí está el arroz, y a mi me sobró una masa que yo he hecho de los bacalaitos, aquí está, ahorita lo voy a hacer al hombre, para servirle, yo también hice por aquí, una ensaladita sencilla de tomate, cebolla y aguacate, no tenemos lechuga, pero vamos a traerle esos bacalaitos, bueno así queda la comida servida, este es para el plumero, le puse un bacalaito, pero lo vire, le vire el bacalaito, aquí está, y esta es la de mi esposo, y aquí está el bacalaito de mi marido, yo estoy doblando estos bacalaitos, porque son muy grandes, como vieron, yo cogí el bacalaito, y lo doblé este es el bacalaito de mi marido, y eso lo doblé, parece una empanadilla, pero es un bacalaito, bueno mis amores, aquí tenemos al plomero, que está probando la comida que yo cocine, ya oraron, por si acaso ya oraron, llegué tarde, ya terminó la oración, pero aquí está mi marido, comiéndose la comida, y él siempre tiene una cara de sonrisa, I want to ask you, you like it? Yes, yes, it tastes good, you know, it's good, it's nice, it tastes really good. Yeah, 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 you like it. Eso es importante, que le gusta la comida. Así que no se olviden suscribirse, regalarnos, y compartir este video con amigos y familiares. Desde mi cocina a tu cocina. Cocinando con Yvonne, Dios te bendiga y tengas un día bendecido. Hasta la próxima. Bye. Hey, you want to say something before I say bye bye? Bye. That's it? Say something about the... No, when he eat it, he don't want to talk. Exactly. Say, say, no, 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 no way, look at him, he's a happy too. He's a plumber. What is your name? Albert. Albert, Albert. This is Albert. In case you come to Ghana, you need a good plumber, you know. That's him. Just call him, okay? Just call him, Albert. Nos vemos mis amores, bye bye. Bye. I just want to say I know I said I'm going to Roberta. I love you. Bye. Bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.